bienvenidos una vez más ya en la casa verdad no desde la casa en la casa de conexión urbana cachicha y para toda la gente que disfruta de nuestro contenido buen provecho buenas tardes que es lo que es cristo tenía como que tiempo teníamos tres meses sin vernos nosotros tres mira físicamente hablando verdad mira sí mira luis yo nunca había tenido tanto entusiasmo por ir a trabajar con el día de hoy sí claro qué trabajo tú extrañas parte de este sí también la emisora la emisora qué más los parís nocturnos los parís en los bares sí la gente los borrachos jodiendo zarando sí 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 extraño extraño se corporó hoy tú sabes cuando llegó el memorándum hace una semana atrás óyeme yo di un brinco y di un salto cuando dieron ya por fin a partir del lunes tienen a partir del lunes primero tienen que reintegrarse al estudio ya a elaborar normal y nunca en la vida había tenido tanto deseo de venir hoy porque era que es que no es lo mismo no es lo mismo la química la vaina la bacanería tú me entiendes así que buenas tardes mi gente saludando a todo aquel que está en los diferentes lives de las diferentes plataformas digitales facebook youtube y insta lo que lo que es buenas tardes digo saludos a todos contentísimo está de vuelta con todos ustedes estaba un poquito alejado de esto pero ya estamos reintegrado y gracias a papá dio lleno de salud esperemos que usted también la tenga la salud nítida y todos sus familiares estamos aquí activos gracias a toda la gente que ha formado parte de nuestra comunidad en estos días de cuarentena de aislamiento social desde la casa que disfrutó del contenido y nada señores estamos de nuevo ya transmitiendo y realizando el programa desde cabina desde las instalaciones también de cachicha señores vamos a matar vamos a matar que esto está picando un fin de semana bastante interesante para la música urbana los chimes que no se quedan verdad que sí en los live que no se quedan las personas que quieren robarse la cuarentena porque hay gente que se quiere robar la cuarentena gente que está tratando de buscar un sonido a la mala en esta cuarentena crisis a la mala compañero millones de a los poques vamos para allá vamos para allá vamos para allá pero antes queremos invitarle a toda la gente que no lo ha hecho todavía suscribirse a nuestro canal activar la campanita notificaciones también y dejar su comentario en este live en esta transmisión que sale por nuestro canal de youtube facebook y también instagram en la casa conexión urbana dame de los datos domiguelos vamos vamos a iniciar que pasó con 30 por ciento desde lo que no 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 señores el día de ayer pasó un hecho histórico en las redes sociales también las plataformas digitales y también para la música urbana porque don miguelo se convierte en el primer artista dominicano en elaborar un concierto a través de youtube en vivo o sea fue algo tengo algo para decir que don miguelo don miguelo demostró que es el artista más completo del género urbano esa es mi opinión oye esa es mi opinión y tenía tuvo tanto vivo como los live de las mujeres ya de la carne no porque si no 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 vamos a hablar de eso ahora de la gente también tenga conocimiento de eso don miguelo aprovechó la plataforma verdad desde su canal de youtube para hacer esta transmisión este concierto virtual así lo puso de título don miguelo concierto virtual el cual duró una hora cuarenta y pico de minutos cantando sus éxitos relajando chelcha no quería pia no no agria pia pero tú sabes que también hay ciertas restricciones con las canciones y en un punto también que se dio de que miguelo metió una bachatica bacana y bachateó bien miguelo por eso por eso es que te digo que quedó demostrado anoche de que don miguelo es uno de los artistas es uno de los artistas más completos del género urbano de república dominicana porque en el live tú sabes que don miguelo tiene su banda a pesar de que don miguelo fue bastante criticado cuando inició con ese nuevo concepto porque las personas decían como que don miguelo se estaba saliendo de lo que era su área urbana pero pudimos darnos cuenta anoche en el live que don miguelo cantó el merengue de serio varga dedicado a la madre y también tiró unas cuantas bachatica picantes al apeño y es oye un concepto totalmente diferente oye lamentablemente a don miguelo hay que dársela el género completo pero tú cobras más verdad que sí claro cuando tú tienes una banda claro que con un dj un plato claro que sí claro te vamos te va mejor en eso pero yo veo otros artistas también que han venido con esto yo vi a kiko está montando algo parecido para hacer un concierto virtual y para hacerlo con una banda pero hablando ya de lo que sucedió con miguelo se hace muy interesante porque como dice criss la gente no confiaba como no confiaron en nosotros que vinimos usando por primera vez la macarilla el primer programa en la república dominicana que implementó el uso de macarillas y los eires o desgraciados en lo comentábamos esto falla esto que ha sido cuando yo está macarilla mi hermano estábamos una situación que todavía se desconocía realmente el rumbo de lo que iba a suceder y ahora tenemos la experiencia tenemos ya el conocimiento de cómo se ha mediado y cómo se ha podido también desarrollar la situación del kobe 19 pero en ese punto que fuimos lo primero primero mira me hubiese gustado que angie hubiese encontrado pues fragmento desde ese programa el primer programa que iniciamos nosotros ya cuando se se inició lo del virus verdad que nosotros iniciamos usando más cari usando este fue el primer programa de las de las plataformas digitales que inició el primer programa que inició usando mascarilla y no comien con yuca incluso que el luis me estaba dando una temática de cómo que se ponen la mascarilla pero hablamos de miguelo entonces mira miguelo ha sido una persona con uno de los artistas que le ha sacado más partida a la situación de cuarentena porque miguelo se ha mantenido vigente miguelo ha lanzado canciones nuevas tiene dos canciones la carne y el obibro verdad metido de cabeza metido de cabeza feo y se puede identificar como las canciones urbanas del momento la república dominicana en cuarentena miguelo ha sido la figura que ha pues mantenido viva también bueno el mantenido vivo el interés dentro de la fanática de la música urbana y del morbo dominicano con la vaina esta desde lo de 0 a 10 de 0 a 10 que se metió lejos consiguió casi 300 mil y pico de visitas en un live es uno de los live más observado antes de este catch pero al tubo obtuvo ese título viene e implementa otra forma también de cómo la gente poder disfrutar de su contenido y disfrutar de su música que es este concierto virtual y no solamente reconociendo el trabajo miguelo hay que reconocer también el trabajo del equipo completo que hizo eso posible porque ahí había un equipo de luce durísimo ahí había unos camarógrafos asesinos que te daban provee acá pero en los soberanos tienen unos camarógrafos tan asesinos como lo que había ahí en ese live de miguelo realmente hay que darle el crédito a mi hermano luis gomel también luis gomel que tuvo pues la dirección de la dirección de live a nivel de cámara ya tú sabes escenar y toda la vaina que hay que dársela a mi hermano que es mío personal no es no el ambiente sino que nosotros en coro y escucho como el ambiente si te quita la mascarilla se ve la lengua oye el luis gomel hay que darse porque ya ha ganado pues soberanos y también cuando se llamaba casandra y también como cuando elaborando pues el videoclip de artista de artista muy duro como don miguel o la materialista y vaquerón número de artista pero aparte de eso don miguel o consular y su cosa también hizo donaciones de dinero bueno aparte de que la gente lo criticó mucho él también supo aprovechar recolectó y donó mucho dinero y mucho alimento a su gente tú sabes que miguelo aparte de que obtiene el título miguelo dijo algo importante ayer y lo reconoció o hizo que se reconociera más todavía porque fue de esta manera donde él decía que cuando nadie creía en músico urbana ya le estaba en la calle que fue realmente uno de los pioneros o el pionero de exponer una canción comercial a nivel nacional e internacional que era la cole motora y el mataide te acuerdas el mataide entonces esto también trae el interés porque mucha gente que no sabe esos datos históricos de la música urbana ahí hay una generación edwin que no conoce dónde vienen muchos artistas te gozan las canciones te la bailan te la perrean pero no saben cuál es el trasfondo que pasó ese ponente para estar ahí y la lucha que ha cogido y y que mucha gente tildaba la música urbana en un momento a no porque esos tigres son delincuentes y hoy en día no hoy en día una industria ya hizo hizo mira don miguelo hizo reseña en una parte del live ya conoce o sea cuando él hace el tema que lo posicionó su carrera ese fue su inicio él dice que cuando tú decías en ese entonces hace aproximadamente 15 años atrás cuando tú decías que tú eras un rapero o un reggaetonero un delincuente la sociedad aquí en república dominicana hace 15 años atrás pues te catalogaba como un delincuente un ladrón o sea una persona que que delinquía que no era aceptada por la sociedad y hoy en día mira cómo se han convertido esos esos artistas de don miguelo vaqueró lápiz consciente que si vienen de un barrio marginado pero no por el hecho de que sean de un barrio marginado pues se convirtieron en delincuentes me entiende cada quien cada persona que crece en un barrio marginado pues crecen así se reproducen un barrio exacto siempre tiene su desliz se desafina y se ven una esto es así mira muy bonito luego miguelo pero yo considero que aparte del reconocimiento lo acabado no 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 aparte no como lo acaba aparte de reconocimiento de miguelo yo yo personalmente quiero reconocer a los músicos de don miguelo porque en esa banda de don miguelo hay unos desgraciados que son asesinos instrumentales porque el tipo de parte el tipo que te toca a ti la batería te toca huirá y el tipo que te tocará bueno la conga el cómo se llama el conguito chiquito la conga la conga la grande la otra te toca a ti tambor y te toca otro instrumento y un desgraciado que miguelo tiene con una guitarra que yo no me ha fijado en ese en ese en ese pane duro en ese pana pero ese pana te hace el coro la segunda voz de miguelo y es una persona que conoce perfectamente la entonación de las bachatas y la y el requinto que se dice porque el tipo yo me puse a escuchar y yo hice probar calle este tipo y el tipo no tiene un jamaqueo como algunos guitarristas que votan un tono y el tipo te cante toca eso a medida y también como si fuera grabado igualmente también los trompetistas de don miguelo que tienen una entonación y una afinación esa trompeta que dice no pero vean calle grabado que estamos escuchando esta vaina mira hay un tema de hay un tema de don miguelo que empieza con la con la r quinto de la copa rota y la cola motora amigo de que pasa que cuando el chico el guitarrista el músico de don miguelo pues hace el requinto para iniciar el tema don miguelo lo para y le dice no 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 espérate eso grabado repíteme repíteme nuevamente estoy diciendo repíteme nuevamente porque cuando viene eso grabado yo no eso es grabado que lo que y él volvió otra vez nuevamente o sea estrellas son los músicos todos hay que se me falta también el maestro del piano que es muy duro él no me acuerdo el nombre pero saludo a él allá que que su hijo también toca en una agrupación creo que con al jazza toca el piano también el hijo de este de este maestro no me acuerdo el nombre pero esto que cuando mi hielo hay que es una de las personas también que lleva el orden como que se dice el que marca el de el maestro siempre el maestro o en muchos de los casos el maestro que dirige la orquesta es el piano porque el piano que comienza a veces lo hace también el de los tambores de los timbales que es el que marca con los palitos para para tiende en este caso pero también hay que reconocer ese trabajo aparte ya de la estructura que tiene miguelo y yo te voy a decir la verdad de los pocos artistas que a ti te da satisfacción pagar una entrada más de dos mil pesos edu miguelo uno ojalá y hoy le ponga la fiesta gratis pero usted paga ese dinero con con la satisfacción que va a disfrutar de un show y que va a escuchar a un artista que te va a poner a gozar en esa actividad yo te voy a decir algo y yo y yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo en cualquier evento importante multitudinario que se haga en república dominicana y haya que introducir un urbano y yo considero que don miguelo no puede quedarse no no porque es un show que vale lo que o sea tiene el el costo que tiene lo vale entiende entonces y donde donde fue grabado esto eso eso fue en la en la finca de mora racing su compadre en san francisco de macorís un equipo de iluminaria también verdad un equipo técnico desde luces muy duro porque te cambiaban los colores atrás rojo pero una vaina y el sonido también muy limpio hay que tener un buen internet también si eso te iba a decir que había una buena data y bueno eso no con 512 de megabytes de un paquetico de 30 como vuelvo y te repito en un evento un festival en lo que sea yo contrataría a don miguelo y se los pago con gusto porque es un artista que te toca reggaeton te toca balada te toca bachata te toca merengue sal tiene una banda al equipada para tocarte hasta tuve los 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 temas que hace la banda de los temas que hace la banda de recodo él te lo hace lo corrido y la vaina si lo corrido es lo que te dice dame dos días pensé ya lo montarlo y fue junto a la vaina de cristiano darte mente y son duros lo que te digo porque son personas que están y está empapada de los conocimientos musicales y de las melodías o sea tú sacar de la nada una canción de chicho severino como salió miguelo y sacar esa melodía y sacar de la nada también una canción de luís vargas y otra y yo creo que fue desde el maestro raul y creo que sacó otra canción ahí pero bueno son 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 datos que te están haciendo no son di que para el chamaquito hay de 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 la práctica que vamos es una banda entiende tipo que saben lo que están haciendo y obviamente miguelo le exige una calidad musical la cual lo ha representado ojalá muchos exponentes deciden tomar la decisión de hacer algo similar eso te iba a preguntar exigen estos tiempos que tú te prepares musicalmente hablando y ya no vaya con un dj sino con una banda completa no porque depende el tipo de música por ejemplo yo vi a kiko el crazy que está sacando sacando unos temas con banda y suenan duro sí pero si tú estás y acostumbrado a escuchar un tema urbano de una forma y cuando tú lo vayas a ver en vivo o sea tú no te sientes incómodo no puede ser puede ser mejor todavía te voy a explicar por qué porque la la lo de la instrumentación los instrumentos en vivo le dan como 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 un caché a lo que ya conocemos como música por ejemplo tú escucha un dembow en batería el dembow de roche en batería el de la pampara por ejemplo si angelo tiene por ahí y tú lo escucha en la base instrumental que se hizo un estudio suena diferente pero al oído suena agradable y tú en una fiesta escuchando esa vaina tú hasta quiere bailar el tema por ejemplo d por ejemplo de morbi un ejemplo que dice que tú eres la vaina escucha escucha eso es lo que te explico mira cuando le dan el toque de la banda hace que los vpn pues suban un poquito más y la canción se acelere más y te ponen pila te lo digo como dj luís entiende los vpn es la velocidad de la música si tú tienes un merenguito ahí vamos a poner entonces si él me tomamos vamos a poner tú como que te prende pero nada ojalá hay que bailar las figuras de la música urbana puedan asumir este estilo y poder hacer algo similar que fuera bastante interesante porque lo vienen haciendo los salseros ya tenemos par de salseros por ahí que ha hecho su su live en su merenguero ahora sí en comparativa que ayer había otro live interesante de gilberto santa rosa pero no se habló de eso salió mi hielo y se llevó a todo el mundo de rana quiere decir escúcheme aquí dar quiere decir que es una mejor inversión invertir en un urbano que tenga su banda para hacer una transmisión como esta y tú vas a recibir muchísima no 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 yo te estoy hablando yo te estoy hablando comercialmente estratégicamente y en números te estoy hablando de números aunque yo no voy a quitarle el tal no porque no como voy a poner yo en comparación a gilberto santa rosa te digo no 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 yo estoy diciendo que comercialmente en redes ahora mismo como esto que hizo don miguelo resulta más porque aunque tengan su fanaticada la juventud y la multitud va a estar pendiente de lo nuevo de lo que trae fulano del interés popular que es el artista en esta situación de la música urbana porque tú me dice a mí y tú me pone ahora mismo a ponerlo así para para no hacer una comparación lejos tú me pone a mí a frank reyes en un live y te ponen aquí y tú me va a poner a mí por ejemplo aquí a roche rd en un live y adivina adivina qué artista tiene más vídeo más visita entonces tú dices que ni la salsa ni la bachata tan de nada no no que no ten si no es comercialmente tú como empresa tiene que tener la estrategia de lo que más te deje dinero te entiendo lo que quiere decir louis no está diciendo que 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 frank reyes malo no que la música no sirve y no es que el consumo de la música urbana está más la juventud o sea de la música la digo las redes es más consumida por la juventud claro que una persona que le gusta beber romo y amalgace en una esquina con frank reyes ya no se está diciendo y no pues no por una comparativa si no puedes hablar aquí en el patio exacto ema ema tú pones tú pones figuras que no sean de la música urbana pero sí más comerciales al mismo motivo quizá de poderlo exponer en una plataforma buena y en una en un canal de youtube que tenga muchos suscriptores y se va a ver se van a ver con más visitas y más va a tener más impacto que realmente dentro de la música urbana si tú seleccionas un urbano porque tú pones por ejemplo aquí en ahora mismo que sea dures redes que sea dures redes una figura a mami yorda mami yorda mami yorda mami yorda mami yorda tú me pones a mí en un live habla disparate a mami yorda que coge yo no sé cuántos miles de gente y me pone ahí a quién a danilo hablando de la figura y la gente lo va a ver aunque sea para traería porque la gente le gusta esa vaina